Capitán Garriga, una satisfacción, la guía latina de Suiza, puede darnos un saludo y explicarnos brevemente a esta gente desde Europa, la estamos trasladando vía Sao Paulo, Asunción, cómo es este itinerario, este plan de vuelo que tiene el ATAM. Bueno, muy buenos días ahí para la gente de guía latina, es un placer de verlo acá, y bueno, es un vuelo que hace como 10 años que está funcionando, hay muchos pasajeros que se tomen en el hub que hay de TAM en Sao Paulo y de Asunción, nos llegamos a Cochabamba y Santa Cruz. Bueno, mucha gente que está llegando desde Europa, ya estamos cerca de, ya estamos en territorio, en cielo, en aire boliviano, ¿no? Sí, de hecho hace como aproximadamente 20 minutos, ya que estamos en cielo boliviano, y estamos destinando a la ría una posibilidad de 15 puntos más, y ahí se puede ver ya el lago que está cerca de la señora de Cochabamba, más al frente. Al Alay parece, ¿no? Sí, exactamente. A la angostura, la angostura, la angostura, sí. No hay una presa. Exactamente. Allí, todo el tiempo de Cochabamba, está en la temperatura muy agradable, 20 grados, así que vamos a ver. Hoy le vamos a pedir un breve saludo al subcomandante de la nave, para la guía latina en Suiza, para los latinos que le ven en la página de Internet. Bueno, para todos los latinos que nos ven en la página de Internet, les invitamos a que vuelen con TAM, y que lleguen a su casa, tengan el gusto de ver a su gente querida, y una invitación por ver. Muchas gracias. La forma más segura de llegar a casa con TAM. Gracias, capitán, y muy buena suerte. Muchas gracias a ustedes también, y que tengan una feliz día en la Policía.